Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los Bitcoiners de Latinoamérica. Bienvenidos, traders, a un streaming más en esta semana con información importante de Bitcoin y del mercado cripto. Prepárate para lo que viene. En este streaming vamos a estar hablando de esos puntos importantes que tienes que considerar para no quedarte atrapado en el mercado. Voy a ver las preguntas con las que te voy a enfocar para que tomes las mejores decisiones, no solamente en Bitcoin, sino en las altcoins. Arrancamos el día de hoy con toda la energía. Espero estar disfrutando los profits de esos shorts que estamos haciendo. Felicidades a todos y cada uno de ustedes que está teniendo muy buenos rendimientos en futuros, agarrando las bajaditas tanto de Bitcoin como de otras altcoins. Ayer estuvimos, hemos operado a Bitcoin en short. Allí operamos y hoy cerramos a Bitcoin en long. Abrimos un shortcito en Solana el día de hoy y bueno, se vienen muy buenas oportunidades como ya lo veníamos diciendo en otros streaming. Felicidades a todas las personas que ya se están aventurando a abrir su operativa en futuros. Y bueno, traders, vámonos con todo porque ya son las 7 de la noche, hora de aquí de México. Gracias por conectarte a este streaming y platicar conmigo un ratito de Cripto. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas. Tradeando el UST. Dice, Cari G, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un abrazo. El placer es mío. Un fuerte abrazo también para ti. Un gran saludo. Aprovechando desde que se olvide para mandar un saludo muy, muy fuerte al ingeniero conejo que me pidió por ahí que le mandara saluditos a ti, a toda tu familia. Este, a seguir haciendo trading que se vienen buenas oportunidades. Víctor Cripto, ¿cómo estás? También Venezuela presente. Abrazo y besos a todos mis amigos en Venezuela. Desde acá, desde México. Dice que, ¿qué pasará con Bitcoin? Llegará en rebote a los 36K para seguir bajando. Ah, importante. Sí, vamos a ver el índice del dólar. Eso es muy importante. Sí lo vamos a estar evaluando el día de hoy. Vamos a ver qué patrón trae porque no lo he visto. Así es que yo creo que va a estar también muy interesante. De show, desde Acapulco, sintiendo el rico calor en Acapulco. Un fuerte abrazo. Ahora que vaya para allá, te voy a contactar. Héctor, ¿cómo estás? Vamos a ver a Luna. Luna, tremenda Luna. Qué barbaridad. Amigo, amigo Leandro, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Franklin, también saludos. Juan Pablo. Luna ya está en 31 y bajó a 13. Ahorita vamos a revisarlo. Yo creo que vale la pena. Solamente que sí les voy a decir de Luna algo, amigos. Hay un elemento externo que está afectando el movimiento de Luna. Entonces, hay soportes que tienen que detener el precio de Luna, pero por esa situación externa que está afectando el movimiento del mercado no deben de confiarse. El tradear a Luna es en estos momentos algo de muy, muy alto riesgo. Si de por sí las altcoins ya son de alto riesgo, ahorita con las condiciones que traemos en Luna aumentan. Entonces, mi sugerencia es no tratan de cazar el rebote, ¿sale? Porque seguramente esos soportes que parecerían muy buenos posiblemente no lo sean por la manipulación que hay en la venta masiva que traemos. No solamente de Bitcoin, sino de Luna. Este, Vico dice, vamos a shortear con todo. ¿Quién más está por acá? Vicente se acaba de quedar sin dientes. Vamos a hacer una recolecta traders para Vicente para que pueda ir al dentista y pueda seguir trayendo con nosotros. Uy, ¿cómo estás? XRP y mana, ya lo estamos anotando. Por acá ya tienen la cuenta regresiva. Excelente, bienvenidos a todos. Master Javier, un gusto tenerte por acá. Gus, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme. Hasta Mendoza, Argentina, ¿cómo no? Carlos, bueno, qué bonita comunidad tenemos por aquí que estamos formando cada día más Bitcoiners se unen aquí a este proyecto y me encanta porque ya somos más de 14 mil vikingos furiosos del trading aquí en Bitcoiners Latinoamérica y eso me llena de muchísima energía para continuar desarrollando información importante para que aprendan, dominen y se transformen en todos unos traders profesionales. Ernesto está en California, Rafael en Ecuador, Silvia por acá está, Matías, Miguel, Amir, Kripton. Un abrazo a todos ustedes. Gracias por estarse conectando. Voy a arrancar, amigos, porque si no nos da tiempo. Ya también por acá veo a Roy, Dan, Julio. Amigo, gracias por estar aquí y apoyar este streaming. Listo, vamos a darle, amigos, a el análisis de Bitcoin traders. En este streaming voy a estar contestando tres preguntas importantes que me han hecho, la misma comunidad me ha hecho a través de Twitter, Telegram y las he juntado para obtener la mejor información y poderles dar un panorama de en dónde estamos en este momento en Bitcoin y hacia dónde vamos. Pongan mucha atención a la información que vamos a compartir en este momento porque les va a abrir y les va a aclarar el panorama que tenemos porque de entrada es un panorama difícil. Amigos, pregunta número uno. ¿En qué zona estamos en Bitcoin? Quiero que vean lo que tenemos aquí en Bitcoin en gráfico semanal. La misma estructura que estábamos hablando en el streaming anterior que estábamos rompiendo. Ahí la ruptura se ve clarita, traders, clarita. La ruptura de esta estructura alcista, ¿sale? Nos hace ese cambio de estructura a bajista. Entonces, ahí estamos en Bitcoin, en una tendencia bajista, tanto en gráfico semanal como en gráfico diario, rompiendo una estructura importante y entrando en una zona de alta volatilidad. Recuerden que en el streaming anterior hablamos que todos estos spikes, lo voy a dibujar aquí, todos estos spikes que ustedes ven aquí, que en este momento están aguantando el precio de Bitcoin, representan un soporte muy fuerte. Es la zona de los 30 mil, desde donde ya estábamos evaluando el primer rebote del precio que no hemos visto en toda la caída, ¿vale? Es una zona de volatilidad porque anteriormente el precio cuando llegó aquí regresó con mucha fuerza dejando spikes. Sin embargo, aquí hay algo importante y quiero que hagamos una pausa porque en streamings anteriores les he comentado que cada vez que el precio baja a un pool de liquidez tan importante como el que estamos viendo ahorita en pantalla y testea y rebota, testea y rebota, entonces se va comiendo la liquidez del mercado poco a poco hasta que lo hace más frágil. Cada uno de los toques que el precio hace sobre un soporte o sobre una resistencia lo va debilitando con el tiempo, ¿vale? Y ya lo estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque desde el día de ayer, traders, que Bitcoin tocó la zona más baja del pool, se las voy a mostrar. Les voy a mostrar la zona más baja del pool aquí en gráfica de UHOBI. Ahí está, perfecto, ahí se ve maravilloso. Esta fue la zona más baja que tocó del pool. Venimos shorteando a Bitcoin desde los 47 mil dólares. Desde esta zona roja que les puse, cuidado aquí, ¿sale? Este toque que tenemos aquí, que era la parte más baja del pool desde los 29 mil 700 dólares hasta los 30 mil 100 dólares, esperábamos un rebote o el primer rebote importante de Bitcoin. Yo creo que ya pasó el tiempo suficiente para darnos cuenta que Bitcoin en esa zona ya no rebotó con la misma fuerza con la que rebotó anteriormente, ¿sale? En el histórico de la gráfica. Y esto justamente es lo que les estoy compartiendo, que cada vez que el precio baja se va comiendo la liquidez y entonces fractura ese soporte y en el futuro, cada vez que toque ese nivel, ya los rebotes no van a ser tan fuertes. Esto es preocupante, ¿sale? Esto es preocupante porque en este momento, si nosotros evaluamos la acción del precio, nos damos cuenta que estamos en niveles de sobreventa en gráfico semanal, traemos una sobreventa impresionante en gráfico diario, gráfico de 4 horas, también tenemos sobreventa, aunque tenemos en los ciclos armonía bajista y ya en gráfico de una hora ya salimos de la sobreventa, ¿sale? Esto quiere decir que desde ayer que tocamos los 29.700, 30.100, teníamos que haber rebotado fuerte y Bitcoin tiene las horas contadas para rebotar, para rebotar. Yo le estoy dando todo lo que, más bien desde ayer, ¿sale? Que les dije vámonos en long, todo el día de hoy, el día de mañana, miércoles, y ya exagerando a más tardar, el próximo día jueves, de hecho el jueves tenemos streaming, para que Bitcoin rebote. ¿Rebote hasta dónde? Esa es la otra pregunta, ¿sale? Si estamos en una zona de rebote, eso se lo voy a compartir con otra gráfica. Quiero que vean esto en gráfico de... Ahí está. Déjenme quitar este. Quiero que vean esto en gráfico de 15 minutos. La otra pregunta es, si estamos en un rebote y la zona de los 30.000 dólares es un soporte muy fuerte donde Bitcoin debe de rebotar, ¿hasta dónde vamos a tener ese rebote? ¿Vale? Este análisis que les compartí en gráfico de 15 minutos vale oro, porque se ha respetado a la perfección. El rebote se dio muy bien en esta primera etapa, y vean en dónde se quedó. Se quedó en los 32.650, ahí vamos a cerrarlo. Y el pool de resistencia más importante promedio, les comenté que estaba en los 32.800 hasta los 33.000 dólares. Necesitábamos romper, pura acción del precio, acción del precio pura, romper esto, apoyar, y para considerar que íbamos a continuar el movimiento del CIST. Y si se dan cuenta, desde el día de ayer nos hemos mantenido por debajo de este pool. Y eso es lo preocupante, porque esto justamente nos permite ver que la zona de los 30.000 dólares no está la liquidez que nosotros estamos buscando como para agarrarnos un rebote, a pesar de que estamos en condiciones de rebote en Bitcoin. Recuerden, si a Bitcoin, teniendo la oportunidad de rebotar, se le pasa la oportunidad, entonces, ¿para dónde creen que van a operar los bots de alta frecuencia? Claro, van a operar en sentido contrario, van a operar a la baja, cuando todo mundo crea que nos vamos al CIST. Ahí es donde tener cuidado. ¿Por qué? Porque estamos en una zona de liquidaciones, una zona de alta manipulación del precio, de alta volatilidad. Ya lo vimos históricamente con los Spice. El precio se puede mover en esta zona rápidamente, en long y short, sin ningún problema. Y creo que ya hemos visto algunos escenarios desde el día de ayer. Esta línea de tendencia que ustedes ven en gráfico de 15 minutos, ha sido el referente perfecto para ver si manteníamos esta estructura alcista que finalmente rompimos aquí el día de hoy y que nos dio la pauta para salir de nuestra operación en long. Ahora las cosas cambian, porque mientras nos mantengamos por debajo de esta línea de tendencia bajista, entonces tenemos que considerar a Bitcoin bajista. ¿Sale? Y la otra, amigos, que si no rompe, esa es la tercera pregunta. Si no rompe Bitcoin la zona de los 33 mil dólares, seguiremos cayendo y si seguimos cayendo, ¿hasta dónde podemos caer? Fíjense qué pregunta tan importante. Amigos, Bitcoin estamos arrancando el streaming en 30 mil 800 dólares. En esas condiciones que estamos hablando ahorita, tiene altas probabilidades de bajar nuevamente a buscar los 29 mil 700 dólares y hacer una pausa. Pero cuidado en los 29 mil 700 dólares. Porque si llegamos ahí y no rebota con mayor fuerza que como lo hizo aquí, es decir, nos viene a hacer un doble suelo. Ahí están viendo el doble suelo. Es más, se lo voy a marcar para que lo vean a detalle. No me he pasado otra temporalidad más grande más que 15 minutos, ¿eh? Si Bitcoin regresa a los 29 mil 700, que tiene altas probabilidades, nos hace un doble suelo ahí y no rebota con mayor fuerza que esta, este rebote de aquí. Entonces, amigos, prepárense porque nos vamos a desplomar. Así se los digo, nos vamos a desplomar. Fíjense que les quiero compartir una gráfica que compartió recientemente wellmap.io. Ahí la están viendo. Y justamente refuerza lo que estamos platicando en este streaming, resolviendo estas tres preguntas. Esta gráfica lo que nos muestra es prácticamente un vacío que existe perdón, que existe entre la zona de los 34 mil dólares y por la parte baja 27 mil, 26 mil dólares. A esta gráfica yo le agregaría una zona media en la zona de los 30 mil dólares porque es un pool importante, ¿sale? Aquí no la tiene, pero esta gráfica no la hice yo. La hizo wellmap, pero contiene información muy importante porque justamente nos dice. Mientras Bitcoin permanezca por más tiempo, por debajo de la zona de los 34 mil dólares, ¿vale? Nosotros estamos considerando los 33 mil dólares. Entonces, se va a ir rápidamente a la zona de los 27 mil dólares. ¿Por qué? Porque Bitcoin se mueve rápido en zonas donde no hay mucho soporte. Y aquí lo podemos ver con las zonas en donde están las ballenas. Prácticamente hay un vacío entre la zona de los 34 y la zona de los 27. Yo mantendría un margen para no hablar de un precio muy específico. 33, 34 por la parte alta y 20, está muy grande. Y ahorita les voy a comentar por qué. 24 a 27 por la zona baja. Ajá. Pero fíjense cómo nos refuerza esta información. Quiero compartirles también con esto una gráfica que compartieron aquí en el... Aquí la compartieron. Aquí está, ¿sale? Esta gráfica nada más para que vean la calidad de información que ya se respira en el... En el... En el grupo, en el chat de Let's Go to the Mundo. Aquí vi con Latinoamérica. Que si no te has unido, en la descripción del video vas a encontrar la liga para que te unas al grupo privado y al chat público. Traders, les he dado la iniciativa para que vayan más allá. Para que se transformen en unos traders profesionales. Para que rompan sus paradigmas, busquen, apliquen y hagan ciencia. Y ustedes están encargados de ejecutar eso. Y aquí estamos viendo los resultados. Vean lo que nos comparte Miss Betty. No sé si lo alcancen a ver en pantalla. Este... Si estás aquí Miss Betty, estoy compartiendo tu gráfica. No te avisé, pero me pareció extraordinario para lo que estamos platicando ahorita. No sé si alcancen a ver por los colores, pero se la resumo. De este lado de la pantalla tenemos a Bitcoin contra Twitter gráfico diario. Y de este otro lado de la pantalla tenemos los futuros de la CME de Chicago de Bitcoin. Fíjense cómo Bitcoin en gráfico diario se viene desarrollando en un canal totalmente descendente. Cuyo límite inferior en este momento se encuentra en la zona de los 27 mil dólares. 26 mil, 27 mil dólares aproximadamente. Misma zona que estamos compartiendo con la gráfica de World Map. Ajá, el movimiento que tenemos aquí de Bitcoin con respecto a estos indicadores que nos comparte va un poquito más retrasado. Lo que son los futuros que Bitcoin, ¿sale? Y aquí nos lo señala. Ahora, ¿qué tenemos acá? Información importante porque hay dos gaps. Hay un gap que el precio dejó aproximadamente entre los 34, 535 mil dólares. Fíjense la zona. Pero por la parte baja también tenemos otro gap que ya lo habíamos compartido aquí en Bitcoin Latinoamérica. Gracias a la gráfica que nos compartió mi querido Guillermo. Espero que estés por acá este amigo Guillermo. Nos compartió que estaba este gap que está entre los 24 mil y los 26 mil dólares. La pregunta es ¿cuál gap va a ir a llenar primero Bitcoin? Las condiciones en este momento, y ahí les van las claves para que ustedes observen en las próximas horas. ¿En qué momento yo decido ponerme en una posición en long o en qué momento veo que esto ya se va a desplomar y me monto en short? Bueno, primero tenemos que entender y resumiendo la información que estamos hablando que estamos en un rebote. Bitcoin todavía, incluso en temporalidad gráfico de 4 horas gráfico diario, está en un rebote y lo tiene que aprovechar. Si no lo aprovecha, vamos a ver que Bitcoin desciende a la zona de los 29 mil 700 nuevamente. Y ahí ya prendemos el segundo foco. Primer foco, que no pueda romper los 33 mil dólares. Ya ahí me empieza a hacer ruido. El primer foco de alerta es que Bitcoin baje nuevamente a la zona de los 29 mil 700 dólares y no logre hacer un movimiento en rebote fuerte. Porque esto nos diría así, si no hace esto, entonces nos diría que la liquidez que hay en la zona de los 30 mil dólares es menor o cada vez menor. Y finalmente no va a tener Bitcoin la liquidez suficiente para rebotar ahí y ¿qué cree? Se va a desplomar. Ajá. Ese va a ser nuestro tercer, nuestra tercer alarma. Si no vemos el rebote, nos agarramos el movimiento en short hasta la zona de los 26 mil, 27 mil dólares. Que en este momento, y yo creo que ya es válido en este streaming, voy a agregarlo a los pools de liquidez que hemos estado trabajando aquí. Ajá. A ver, fíjense todos los pools de liquidez. Este es el último donde Bitcoin se vino a clavar y voy a tener que poner el otro aquí en esta zona. Miren, 24. Ahí está. Esa es la zona aproximadamente entre los 24 y los 27. Lo voy a hacer un poquito más grande. Esa sería la siguiente zona en donde Bitcoin debería de venirse a detener antes de tener un rebote más importante si no logra hacerlo aquí. Y si Bitcoin desaprovecha la oportunidad de rebotar entre los 29.700 y 30.100 dólares, entonces tendrá que bajar a buscar liquidez a los 26, 27 mil dólares para de aquí al próximo jueves. Cuidado, amigos, les sigo insistiendo, con la zona en la que está Bitcoin. Zona de liquidación para posiciones en long, posiciones en short por igual. Ajá, porque el mercado en esa zona es volátil por muchos que quieren que Bitcoin suba, pero también muchos que están esperando que Bitcoin baje para comprar más barato y continuar acumulando. Con esas tres preguntas, amigos, les englobo el panorama de en qué zona estamos de Bitcoin y hacia dónde vamos. Préstenle mucha atención, no pierdan de vista la acción del precio porque les va a dar muy, pero muy buenos resultados al momento de operar. Dale, me paso con ustedes acá el chat porque vamos a empezar a analizar las algas. ¿Cómo estás, amigo Vico? Acá está mi amigo Vico, es el mismísimo creador de los 100X. Utilizando, por supuesto, BitLab Power, hace unos profit extraordinarios. Por eso te mando mis felicitaciones, amigo Vico. Gracias, gracias por ese aporte. Si ustedes quieren tener acceso a BitLab Power y al oscilador múltiple armónico, que es con lo que analizamos aquí al mercado, no se les olvide ir a mi sitio web, bitcoiners.la. Ahorita se los vamos a compartir ahí en el chat. En la sección de BitLab Power van a poder encontrar toda la información y la documentación para que lo descarguen, lo instalen. Es gratuito y se beneficien de este algoritmo. Y aquí también en el club, en la sección de indicadores, ustedes van a poder encontrar el oscilador múltiple armónico, que también es gratuito y contiene el MACD, el MACD armónico, el RCI, el CCI. Hoy le mando un abrazo a mi queridísimo amigo Raúl de Raul Crypto y al queridísimo Master Javier, que estuvieron detrás del desarrollo de esto y ahora lo comparten con la comunidad de Bitcoin Latinoamérica totalmente gratuito. Así es que aplausos para ellos, yo me paso para acá, porque antes de pasar a las icons, voy a analizar el DX de Y, pero por acá dicen Shola 100X. Un abrazo Alan, te vi ahí en el video que hicieron, Vico también, pendientes a las gráficas, dice, vámonos al Empasivar, excelente, eso me gusta. Vamos por unas buenas cervezas y a pagar con Bitcoin, cómo no. Este, gracias amigo Vico, un fuerte abrazo. Y lo sigo leyendo, vamos a empezar con las altcoins, tengo información importante que darles de las altcoins, así es que no se me vayan, quédense todavía en este video, nada más déjenme ver el índice del dólar, qué comportamiento trae, porque yo creo que esto nos va a dar también, va a apoyar lo que estamos platicando ahorita, vamos a ver, me voy a ir al gráfico semanal en el índice del dólar, porque justamente sospechaba esto, que sospechaba que estábamos rompiendo una zona de resistencia muy, muy importante, y apenas la estamos rompiendo, eso estaba en los 103, 103.50, ya estamos en los 103.94, incluso alcanzamos los 104 con todos los spikes, al igual que Bitcoin, como Bitcoin ya está en niveles de sobreventa y tiene que rebotar, pero los ciclos del mercado son bajistas y están muy fuertes a la baja, el índice del dólar trae lo mismo, pero al revés, es decir, estamos en niveles de sobrecompra, en donde ya tiene que corregir, pero va a ser difícil que corrija, porque ahí lo están viendo con el MACD, los ciclos son alcistas y traen fuerza y la armonía apenas se está dando, fíjense que ahí lo que están viendo en pantalla, vikingos, es una de las armonías más fuertes en el mercado, en el índice del dólar, armonía alcista entre gráfico semanal y gráfico mensual, eso no es nada bueno, ni para el stock market, ni para Bitcoin, ahora que la FED muestre, me parece que es en junio, si no mal recuerdo, entre junio, julio creo, el siguiente mes, si va a aumentar esto de las tasas de interés, cómo va a llevar a cabo esto de los intereses y todo esto, si aumenta nuevamente, esto también va a reforzar y va a disparar, y lo que esperamos que vaya a corregir, no va a corregir, me voy una gráfica atrás, porque en gráfico diario y gráfico semanal podemos ver también esa armonía alcista, aunque estamos sin niveles de sobrecompra, y lo que vamos a ver con esto es que, cuando tiene que corregir, hace un rango y después rompe, este es un patrón que yo les estaba compartiendo en el streaming anterior, de hecho les dejé un resumen en Twitter, para que vayan a verlo, sale de cuando el precio hace un rango, pero que hace el MACD, el MACD viene bajando a buscar el punto cero, esto es una oportunidad para buscar una posición alcista, y esto yo considero que por la armonía de ciclos tan fuerte que trae alcista, el índice del dólar, lo va a continuar haciendo, y esto definitivamente no va a beneficiar a Bitcoin Traders, ahí está el índice del dólar, bastante preocupante, y ahorita ya nos vamos a pasar con las altcoins, porque también tengo información importante que decirles de las altcoins, un abrazo, Belak, Belak un abrazo, espero estarlo pronunciando bien, un abrazo hasta la Ribera Maya, Dios mío, amigos, amigos de Colombia, amigos de Argentina, de Venezuela, Perú, creo que ya dije Colombia, si no conocen la Ribera Maya, cuando tengan oportunidad de venir a México, por favor vayan a visitar esa zona del Caribe, porque es una hermosura, una hermosura, toda la zona de Cancún, Tulum, Chetumal, Playa del Carmen, no Dios mío, es un paraíso Traders, es un paraíso, este, acá está Miss Betty, aquí está Miss Betty, gracias a ti, este, por compartirnos esa información, la verdad es que con lo que comparten todos, ahí en Telegram, estamos haciendo muy buena comunidad, compartimos muy buena data para tomar decisiones, Álvaro, creo que había un volumen descomunal de Long, dice por acá, TMB me preguntan, y todo el análisis, ok, perfecto, a ver, por acá está jodeando a Ada, miren, Traders, vamos a pasar a las altcoins, Herrera, dice mi nombre de tarjeta, no coincide con mi nombre de Binance, ¿qué puedo hacer? No sé, no, no sé, no sé, por acá Juan está en Yucatán, abrazo hasta allá al Caribe, listo, vamos a pasar con las altcoins, amigos, tengo algo importante que decirles de las altcoins, y se los compartí hoy en Twitter, ¿lo vieron? Si no lo vieron, vamos a hacer un pequeño resumen, porque miren, hoy vamos a hacer un análisis de las altcoins totalmente diferente a... no lo tengo aquí, lo tenía en otra gráfica, bueno, no importa, porque lo volvemos a hacer, digo, si ya lo hicimos una vez, lo podemos hacer cuantas veces sean, aquí lo que estamos viendo, amigos, es el Total Crypto Market Cap que excluye a Bitcoin, ¿qué creen que están viendo ahí, amigos? sin tanto análisis, lo que estamos viendo es la formación del mismísimo techo redondeado de ese apocalipsis maya que ya se volvió famoso aquí, vean este primer toque que tenemos ahí, perfecto, el retroceso es todo normal, ahí viene un nuevo high, ¿sale? que es más alto con respecto a este, ya los ciclos del MACD ya nos hacían ruido, ¿ya vieron? ¿por qué? porque este alto, que era más alto que este, ya en los ciclos del MACD ya no estaba así, ya había una divergencia, porque este alto era inferior a este, y después de la corrección, viene un nuevo high que nos confirma que esto se va a desplomar, porque comienza a ser el mismísimo patrón que tanto les he enseñado aquí en Bitcoin Latinoamérica que corrige fuerte, y es justamente este que estamos viendo aquí, ¿sale? ahí está más o menos dibujado, cuya, más bien cuya la base, la base más bien, la base de este soporte se parece mucho a la zona de los 30 mil dólares que es donde estamos en Bitcoin en este momento, quiero que lo vean, el tema, ¿sale? que esto está en los 620, 630 aproximadamente, en este momento estamos en 829 vikingos, y se ha detenido ahí, ¿sale? porque Bitcoin encontró soporte en la zona de los 30 mil dólares, y aquí hay soporte históricamente, el tema está en que este soporte que tenemos, es un soporte muy ligerito en comparación con la zona de liquidez que tenemos en la parte baja, les compartí en Twitter que personalmente por este análisis que traemos aquí, ¿y por qué? estamos comenzando una armonía bajista entre gráfico semanal y gráfico mensual que nos pinta las salco, es muy pero muy mal para los próximos meses, y si yo hago un zoom a esto, me doy cuenta que también tengo armonía entre gráfico diario y gráfico semanal, entonces, yo no esperaría un movimiento alcista importante de las salco, en mucho menos un cambio de la estructura en el mercado, hasta que el Crypto Total Market Cap baje a comerse a la liquidez aquí entre los 630 y 640, en esta zona esperaría un rebote más importante, esto no es bueno porque, ahorita vamos a empezar con las salco, nos va a generar un desplome impresionante impresionante en las salco, es una extraordinaria oportunidad para agarrarnos unos muy buenos short, como los que venimos agarrando desde ayer, o la oportunidad para comprar en el mercado spot muy abajo, pero sigo insistiendo con esto lo mismo, cuidado en el mercado spot ahorita, no intenten ganarle al mercado en los rebotes, porque ya lo estamos viendo con Bitcoin, está llegando una zona donde hay mayor liquidez de toda la bajada y tiene que rebotar con fuerza y no lo está haciendo, entonces, como Bitcoin domina el mercado, pues nos va a complicar las posiciones en las alco, pero la verdad es que si en el futuro, en los próximos semanas, próximos meses, las alco van a estar en una muy buena zona de compra para agarrar muy buenos movimientos, así es que, vamos a hacer un análisis totalmente diferente de las alco en este streaming, las voy a estar viendo, regularmente me las piden en gráfico de 4 horas, gráfico diario, salvo que me lo piden en una temporalidad muy superior, gráfico semanal, voy a estar analizando en gráfico de 4 horas, me voy a pasar a gráfico de 15 minutos, ¿por qué amigos? vamos a estar estudiando mucho y vamos a estar haciendo hincapié en la acción del precio, porque esto les va a permitir tomar decisiones en las próximas horas que terminemos el streaming, a lo mejor al ratito, en la noche o mañana por la mañana, el análisis que hagamos de las alco en 15 minutos, les va a dar el escenario perfecto para agarrar posiciones en long ensure, así es que vamos con eso, y agradezco de entrada sus likes, y si tú eres nuevo, suscríbete aquí a Bitcoiners Latinoamérica, activa la campanita, y dale like a este video, porque vente con nosotros aquí, aprender de trading, aquí vas a aprender muchísimo de trading, muchísimo de scalping, estoy comprometido con ustedes amigos, a llevarlos por el camino del bien, a que se transformen en todos unos traders profesionales, recuerden que esta información no tiene costo amigos, esta información no tiene costo, Anard, un abrazo hasta España, buenas madrugadas para ti, Maquela, hola, sufriendo con el mercado, no hay que aprovechar los shorts, Jesús dice hombro cabeza a hombro, en cual, luna y sol dicen Ricardo, luna y sol, bueno vamos a arrancar, a ver, aquí tengo algunas alcoins, y la primera que tengo es luna, a ver, vamos a ver, vamos a ver a luna, porque todos están muy intrigados con luna, miren, tengas mucho cuidado con luna, porque les comentaba que, vean nada más traders, esto no es normal, fíjense, esto que ustedes ven aquí, esta operativa es una simulación, no la ejecutamos, pero estaba, esto lo estaba estudiando con los masters, como una muy buena zona de soporte, quiero que la vean, la dejé ahí para que ustedes la observen, cómo se comió, cómo se comió el movimiento, la manipulación del mercado, ante esto no podemos traders, ante esto no podemos, esto era un soporte súper importante, estoy en el semanal, estoy en el semanal, era un soporte muy importante, y ante esto no podemos, por eso hay que tener mucho cuidado, en estos momentos con luna, con todo el tema que hay ahí en terra, con los USDT, con que están vendiendo bitcoin, para mantener el valor del stablecoin, que ya no vale un dólar, ahora creo que ahorita está como en 80 centavos, 85 centavos debe de estar, y tienen que mantener el precio, de su stablecoin, entonces esto se va a poner feo, que tenemos en luna, en gráfico de 4 horas, voy a borrar ya esto, nada más quería que vieran, la manipulación del mercado, y sobre todo, bien importante, no le hagan mucho caso, a los indicadores, porque el movimiento, no se está dando, de forma armónica, hay un evento externo, que está influyendo, en el movimiento de luna, entonces, hace un momento, creo que lo veo mejor, en gráfico diario, les compartía en telegram, que la zona de los 16 dólares, era una zona muy importante, para que el precio se detuviera, a ver, ahí está, históricamente, esto era una zona muy importante, ya se había roto, el pool del semanal, aquí anteriormente había sido, se había parado el precio, y ahí había liquidez, en el mercado, finalmente con el spike, alcanzó los 13.98, y ahí va rebotando, sin embargo, traders, hablando de la misma caída, que tenemos en el mercado, voy a activar, build a power, en un segundo, ahí está, vean en dónde, se quedó el pullback, vean en dónde, se quedó el pullback, estoy en gráfico diario, y la separación, que existe entre el precio, y el pullback, es de 328%, ok, se detuvo, ahí en los 16 dólares, y ahí está, rebotando, me parece que, está rebotando con bitcoin, déjenme pongo bitcoin, acá, en la otra gráfica, para ir, no, aquí no, a ver, déjenme verla acá, para ir viendo, durante el streaming, en qué nivel estamos, y cómo se está comportando, aquí el mercado, aquí tengo a bitcoin, 31.130, ahí está en la zona, listo, ahora, vamos a evaluar el rebote, sale, y si no evaluamos el rebote, ahorita les voy a decir, en dónde se va a parar luna, el rebote, lo vamos a evaluar, en gráfico de 15 minutos, y ahí viene lo bueno, miren, vamos a, a dejar los indicadores, por un momento, porque esto no va a funcionar, de esa manera, seguramente ya creo, divergencia, aquí hay una divergencia, en gráfico, de 15 minutos, muy muy grande, no sé si la vaya a respetar, es divergencia alcista, claro está, pero que tenemos que esperar, a ver, déjenme quitar, el pullback, ahí está, se ve limpia la gráfica, acción del precio, nuestra zona, nuestro reto, es que el precio, en las próximas horas, la misma temporalidad, que le estamos dando a Bitcoin, de aquí al próximo jueves, pueda recuperar, y superar la zona, de los 34 dólares, desde la zona, desde la zona donde está ahorita, 19 dólares, que rompa, la zona de los 34, es un movimiento, de, un 90%, lo veo complicado, por lo que estamos hablando, pero si, nosotros vemos, que el precio se queda, por debajo de ese nivel, haciendo esto, prepárense, porque vamos a tener, otro desplome fuerte, fuerte, y por qué digo fuerte, me voy a regresar, a gráfico de 4 horas, y ahí donde, perdón, a gráfico diario, y ahí donde están viendo el pull, que acabo de poner, en color azul, vamos a ver, en dónde está, la siguiente zona, de liquidez importante, así es traders, aquí está, está en los 7 dólares, está en los 7 dólares, agarrar un rebote, en luna, suena muy jugoso, en este momento, porque estamos hablando, de un rebote, que podría ser, de un 90%, pero si rompemos, estaríamos hablando, de un short, de aproximadamente, un 60, 70% todavía, ustedes díganme, con qué se sienten, más en confianza, operando, porque, la ventaja, que tenemos ahorita, por ejemplo, para intentar, cazar este, este long, es que el stop loss, va bien ajustadito, por aquí, porque si nos rompe, este low, es porque, el low está, en los 13,94, si nos rompe ese low, es porque se va a desplomar, a los 7 dólares, es decir, porque va a caer, otro 60%, hasta los 9 dólares, donde hay liquidez, en el mercado, porque, entre los 7, y los 16, no hay absolutamente nada, sin embargo, por las condiciones, que están afectando, al mercado, y si Bitcoin, no logra también, recuperar, los 33 mil dólares, entonces, yo me sentiría, más seguro, esperando, la ruptura, de esta zona, y agarrándome el short, porque tenemos, más probabilidades, de que el mercado, se mueva rápidamente, ahora sí, que es cuestión de gustos, ¿vale? si tienes mucha experiencia, en el mercado, agarren el long, con un stop loss, bien ajustadito, porque saben, que está afectando, algo en esto, y si no tienes, mucha experiencia, en el mercado, esperen la debilidad, del impulso, al sistema Bitcoin, de hoy tuvimos, una debilidad, seguramente, en las próximas horas, viene la siguiente, y nos agarramos, el short, en luna, hasta la zona, de los 7 dólares, ¿vale? Vamos a ver, XRP en gráfico, de 4 horas, y también la vamos a ver, en, ¿qué amigos? 15 minutos, por acá lo sigo leyendo, si Julio, llegó a 13.98, ahí, quebró, pero bueno, por acá están atrapados, en ADA, Shiva en 15 minutos, dice Ricardo, Solana, si claro, vamos a ver también, a Solana, pero déjenme ver, en XRP, en gráfico, de 4 horas, porque, creo que ya nos comimos, la liquidez, que teníamos, acá en los spikes, a ver, permítame, porque creo que, a ver, a ver, permítame, no, ya, estaba muy, muy lejos, con razón, no entendí esto, no, 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 bueno, a ver amigos, esto no solamente se vino a comer los spikes, los spikes estaban aquí, ¿sale? Esa era la zona, los 0.55, habíamos comentado, esto, esto fue con la caída de Bitcoin, fíjense, 0.46, esto no se ve bien, nos tuvo que haber aguantado, los 0.55, armonía bajista, en diario semanal, la armonía bajista, continúa en gráfico, no, ya se está desarmonizando, en gráfico de 4 horas, y gráfico diario, listo, me voy a pasar a gráfico de 15 minutos, y aquí viene lo interesante, pero, a ver, ¿qué les parece si lo pongo en otra gráfica? ¿sale? Lo voy a poner en KuCoin, porque ahí le tengo la gráfica limpia, y vamos a ver en 15 minutos la acción del precio, miren, ya tenemos un low marcado, en 0.47, bueno, un doble suelo aquí, que está respondiendo muy bien, voy a trazar a partir de esta zona, que es la misma anterior, una línea de tendencia alcista, que me va a permitir entender, hasta dónde vamos a ir en XRP, en el movimiento en long, como compartíamos al principio del streaming, al igual que Bitcoin, esto está en rebote, porque en todas las temporalidades, ya estamos en niveles de sobreventa, hay que ver con qué condiciones, se da ese rebote, porque miren, esta zona que voy a poner aquí, en color azul, es el reto que tiene XRP, para formar un nuevo high, un high superior a este anterior, esto fue el pasado 9 de mayo, alcanzando los 0.54, ahora tenemos que posicionarnos, por encima de 0.54, para ver que efectivamente, vamos a recuperar, el escenario yo creo que se les hace muy similar, porque lo estuvimos evaluando hoy en Bitcoin, en gráfico de 15 minutos, mientras XRP, se mantenga, sobre esta línea de tendencia alcista, mantenemos en long, en el momento que XRP, venga a hacer esto, y nos rompa, esta línea de tendencia alcista, creo que dije bajista hace rato, pero no, es alcista, cuando nos rompe esta línea, de tendencia alcista, entonces, nos montamos al siguiente movimiento en short, ¿vale? si vemos que pasan las horas, y no logra romper, este nivel de los 0.53, 0.54, y mantenerse por encima de esto, entonces, esto va a caer, sobre todo porque, quiero que vean la estructura, de la acción del precio, bajada, con mucho volumen, recuperación, con pérdida de volumen, y esto finalmente, yo creo que el patrón lo conocen, se transforma, ahí lo voy a dibujar, más o menos así, no lo quiero hacer exacto, solamente quiero que vean, que el precio se encapsula, en un rango, ¿sale? este es un patrón, donde primero es bajada, recuperación o rebote, sin volumen, y después esto se rompe con fuerza, a la baja, así es que, tengan mucho cuidado, así dejo a XRP, en gráfico de 15 minutos, prácticamente, las mismas condiciones que Bitcoin, aunque vamos un poquito, más retrasados, voy con Mana, y después con Solana, Saludos Fernando, gracias por estar aquí, Tron por acá, me están pidiendo, Tron, Tron, vamos con Tron, listo, Álvaro, gracias, vamos a ver a Mana, Mana en gráfico de 4 horas, ok, a ver, miren, esta condición, que nosotros vemos aquí, en gráfico diario, y en gráfico de 4 horas, la vamos a encontrar, en todas las Alcoins, empezando por Bitcoin, el MACD, está en algunas Alcoins, ya cruzando, como lo estamos viendo aquí, en Mana, la señal, y en otras Alcoins, apenas lo va a cruzar, esto, nos avisa, que en los próximos días, viene un rebote del precio, ahora vamos a ver, si rebota, ¿no? ya sabemos que de aquí, a los próximos días, el próximo jueves, tal vez, por la lentitud del mercado, porque no tenemos volumen, se vaya el viernes, sábado, pero entendemos que estamos en un rebote, cuidado, donde lleguen, llegue esos días, ¿se acuerdan de la clase que tuvimos, en el streaming anterior? Cuidado, donde lleguen esos días, el MACD se acerque al punto cero, y Mana haga esto, porque entonces, esto es una oportunidad, para buscar la siguiente posición, en short, estoy en gráfico diario, entonces, bajo esas condiciones, que tenemos, en gráfico de cuatro horas, y que seguramente, vamos a tener en gráfico diario, en ese rebote, vamos a ver, en gráfico de 15 minutos, vamos a, perdón, si en gráfico de 15 minutos, vamos a estar evaluando ese rebote, para las próximas horas, miren, esto, es lo que no me gusta, ya vieron, en gráfico de 15 minutos, tenemos una estructura, alcista del mercado, bueno, no, perdón, corrijo, tenemos una estructura, en rebote del mercado, pero más que rebote, parece que se está encapsulando, en un rango, el precio, para que, si, vamos a considerar esta, para que comience, el cambio de estructura, de bajista al cista, Mana tiene que romper, por acción del precio, este high anterior, que hizo, aquí en el dólar con 24, ahí está, todos los patrones, se parecen, y mientras nos mantengamos, por debajo, de este nivel, en 15 minutos, 1 con 22, 1 con 24, el escenario, con mayor probabilidad, es bajista, fíjense, y que bueno, que estamos analizando a Mana, porque, hace un momento, cuando estábamos analizando a Bitcoin, les comenté, que tuviéramos cuidado, si Bitcoin baja a la zona, de los 29,700 nuevamente, y no rebota, con mayor fuerza, que, como lo hizo la primera vez, algo muy similar, a lo que está pasando, en este momento, con Mana, el primer rebote, fue con fuerza, pero no logró hacer, un alto más alto, que este, ahí ya nos dice, la acción del precio, cuidado, ¿vale? retrocede, más o menos, a la misma zona, para hacernos un doble suelo, y ya el rebote, no tiene, pero absolutamente, nada de fuerza, Vikingos, así es que, además, si esto en 15 minutos, le agregamos, que, a partir, de estos highs, que no fueron, más altos que este, ya aquí, la estructura del precio, nos viene haciendo, un movimiento como este, es decir, ya nos empieza a hacer, altos cada vez más bajos, amigos, miren, trazamos esta línea de tendencia, bajista, así, así como la tengo, y mientras no la rompamos, buscamos posiciones en short, así sencillito para Mana, vamos a ver a Solana, ¿sale? porque hoy es la semana, no, no hoy, esta es la semana de Solana, y estamos compartiendo, ahí la operativa, por lo siguiente, se las voy a, la tengo aquí en KuCoin, la vamos a ver en gráfico diario, ahí la tenemos, les compartía, ayer, justamente, que Solana, estaba rompiendo, una estructura, de soporte, muy pero muy importante, y era justamente, esta que tenemos aquí, de los 69, con, sí, sí, este soporte, de los 69, 70 dólares, vamos a cerrarlo, en 70 dólares, es un soporte muy importante, y justamente hoy, estamos haciendo, el famoso, rompe, y apoya, voy a, voy a hacer un suma a esto, porque quiero que lo vean aquí, vean, rompe, apoya, y mientras Solana, no mantén, no logre romper, esta nube azul, entonces, finalmente, esto se va a desplomar, a la zona de los 46, 47 aproximadamente, es una caída, del 36%, que vamos a estar evaluando, durante toda la semana, me parece una caída, muy importante, ya hoy le metimos, un short a Solana, que por cierto, yo ni lo he cerrado, traders, ahorita que me estoy acordando, ahí les compartí, que lo estaba operando, en KuCoin, y no lo había cerrado, es más, no sé si ya me tocó, este, stop loss, a ver, déjenme ver, si todavía está abierto, mi trade, permítanme, a ver, denme un segundito, todavía está abierto, mi trade, yo me traigo, el 40% de profit, y seguimos, bajo la misma condición, si en las próximas horas, el precio se queda oscilando, en esta zona, sin romper, o sin llegar, más allá, de los 76 dólares, vamos a desplomarnos, vamos a darle seguimiento, esto muy de cerca, con la acción del precio, en gráfica de, 15 minutos, como lo estamos viendo, y si les está gustando, esto que estamos compartiendo, por favor, déjenme un like, voy a pasarme, a otra, otra gráfica, un poco más limpia, vamos a ver, qué tenemos en Binance, ahí, listo, a ver, porque no quiero borrar, el análisis que tengo, ahí de, que les estoy compartiendo, por Telegram, toda esta información, amigos, la estamos actualizando, tanto en Twitter, como en Telegram, cuando no hacemos streaming, así es que los invito, a que se unan, las ligas están, en la descripción, de este video, que es lo primero, que nosotros tenemos, que identificar, en una acción del precio, punto número uno, en donde está el high anterior, a ver, esto me va a encantar, vamos a hacerlo con Solana, me han preguntado, mucho en Telegram, que, cómo le hago, para clavar los trades, y para, que, pues considerar, que efectivamente, si rompe una zona, o no rompe una zona, para considerar, el punto más alto, de entrar en un short, o el punto más bajo, para entrar en un long, que, como ustedes vieron, les da una ventaja impresionante, tal vez, le estaba compartiendo, un, el trade de Solana, sale con un 101% de profit, alcanzó el 150, y se retrocedió, y, y en la mañana, le estaban compartiendo, un trade, de ayer de Bitcoin, en long, con el 700% de profit, en la mañana, ¿cómo lo hacemos? bueno, primero, paso número uno, identifícate, en dónde está, en la temporalidad, donde estás analizando, el low anterior, en este caso, en donde el precio, hizo la mayor negociación, ajá, que esto tiene que ver mucho, con soportes y resistencias, tiene mucho que ver, con pool de liquidez, dependiendo cuántas veces, el precio ha llegado ahí, cuántas veces ha actuado, como soporte, como resistencia, se vuelve un high, importante o no, ahí lo tengo, perfectamente identificado, la zona promedio, ajá, de toda esta área de negociación, en 15 minutos, en Solana, está en 74, con 56, paso uno, ya lo identificamos, paso número dos, ajá, identificar, cómo se efectuó, el, bueno, tenemos que identificar, nada más que el precio, ya está desarrollado aquí, en dónde está, la zona de soporte, aquí la vemos ya muy clara, porque bueno, ya el precio, ya se movió, y ya tenemos ahí, la nube de liquidez, ahora, paso número dos, a partir de ahí, nosotros vamos a trazar, una línea de tendencia, imaginaria, y es imaginaria, porque, la vamos a ir ajustando, hasta que nos dé, el siguiente toque, y vamos a ir evaluando, cómo se da, el movimiento del precio, porque, después de una caída, cuando el precio, llega a un soporte importante, esperamos un rebote, ¿vale? ahí está el primer rebote, si este rebote, no es más alto, que el high anterior, cuidado, cuidado, porque todo se queda en rebote, es la primera alerta, que tenemos, después, de este, de este rebote, tenemos un retroceso, esto es normal, y del retroceso, viene otro nuevo rebote, ya si este, es más bajo, que el anterior, o no logra romper, el high, que estamos, estipulando, como pool de liquidez, ya se prende, la segunda, alerta, ajá, en el momento, que esa línea imaginaria, que yo trase, se me rompe, es porque entonces, por acción del precio, ya la estructura del mercado, en la temporalidad, que estoy analizando, me empieza a hacer, altos cada vez más bajos, esas simples líneas, que yo estoy haciendo, aquí en la gráfica, me permiten identificar, perfectamente, cuáles son las zonas de entrada, en short, por la zona alta, mientras el precio, pierda impulso alcista, y esto yo lo puedo ver, con los osciladores, sale, cuando el mercado, esté en una zona alta, más bien, cuando el ciclo sea alto, y comencemos a tener, armonía bajista, sobre todo, si los, altos, son cada vez más bajos, como estamos viendo aquí, la estructura del mercado, yo me monto en un short, la misma situación, si estamos en la parte baja, yo me monto en un long, entonces, con esta situación de solana, que tenemos amigos, short, ah, yo tengo un short, un short, en qué condiciones, en estas, a ver, posición corta, ahí está, así, el stop loss, súper ajustadito, por encima de la línea de tendencia, que tenemos aquí, y, el take profit aquí, ahí está, así, si, si me reviente esta estructura, es porque entonces, el precio va a ser otra cosa, si me la respeta, es porque va a bajar, ahí estamos viendo, como en gráfico de 15 minutos, el MACD, está perdiendo fuerza alcista, se va a empezar a curvear, en gráfico de una hora, que es la temporalidad armónica, tenemos, movimiento bajista, y eso tiene altas probabilidades, que se vuelva a armonizar, a la baja, Bitcoin en este momento, traders, está en los, eh, 31 mil, 31 mil 33 dólares, bajó 200 dólares, mientras estamos platicando, entonces, así, podemos, estudiar la estructura del precio, en este caso, en Solana, que seguimos estudiando, en esta semana, vámonos con Polkadot, y me paso, acá leerlos un poquito, mientras, salud traders, ya se viene mi cumpleaños traders, faltan dos días, para el desplome de Bitcoin, preparen sus shorts, preparen su capital, porque el día de mi cumpleaños, vamos a shortear a Bitcoin, así como Bitcoin, me shorteó el año pasado, mientras estaba, mientras estaba festejando, ahora me va a tocar a mí, no, no, es broma, no se van a meter en short, el jueves, o sea, no sé, no sé, o sea, las condiciones, sí son de que va, va a bajar, pero bueno, vamos a estar, ahí analizando, el mercado de cerca, por acá, sí, totalmente, por acá comparten, que el peor problema, de Luna, es que está perdiendo, la confianza de los holders, de las personas, que confiaban en el proyecto, y ese es un error muy, bueno, no es un error, es un factor, muy, pero muy preocupante, comparto contigo, esa información, me piden Algorand, AP, bueno, vámonos con todo, vikingos, porque, Matic, dice, dice, tengo otra entrada, eh, Matías, sim, todas traen, bueno, la mayoría traen el mismo patrón, por ahí debemos de encontrar, alguna que, que no, podemos encontrar una que no, pero, este, ahorita la vamos a revisar, el volumen, la media móvil del volumen, solamente le dan doble clic, y, aquí, la activan, aquí está la media móvil, la media móvil del volumen, yo le quité el volumen, sale así, así se les aparece en TradingView, si lo desactivan, y activan la media móvil, pues, ahí aparece, es la de 20 periodos, listo amigos, me voy rápidamente, porque quiero analizar, en los próximos minutos, la mayor cantidad de información, que podamos, bien, a ver, Polkadot, mismas condiciones, vamos al rebote, en Polkadot, si en las próximas horas, no se da el rebote, entonces, saben, que esto va a caer, ya en gráfico de 15 minutos, ya comenzamos a ver, que este rebote, más, se está transformando, en un rango, cuál es el high, que hay que romper, cuál es esa zona de negociación, ese pool, no es muy grande, pero, aquí está, de hecho, nos formó aquí, una nube de liquidez, si se dan cuenta, fue una nube de liquidez, de compra, donde el precio, bajó, pero no rebotó, y ahora está formando, una nube de liquidez, de venta, ese es el high, aquí vinimos a hacer, literalmente, un equal high, al anterior, y ya la estructura, de la acción del precio, nos cambia, aquí, son las mismas condiciones, que estamos platicando, que les compartí, hace un momento, de Solana, esto es bajista, ahí vemos como, dejé un poquito esto, como estamos perdiendo, impulso, alcista, en los ciclos, en gráfico de 15 minutos, y estamos bajistas, en gráfico de 4 horas, las probabilidades, son de que, este movimiento, de altos, cada vez más bajos, continúe, a buscar la zona, de los 10, con 30, los 10 con 30, en gráfico de 4 horas, están aquí, y si perdemos, esta nubecita, que se está formando, pues es porque, Bitcoin, ya se fue a los 26, 27 mil dólares, y, que alguien me diga, en donde se va a ir a parar, Polkadot, porque, pues no es mucho, es que esto está aquí, amigos, no si es mucho, que alguien me diga, en donde se va a poder, parar Polkadot, porque, veo hay una zona, bastante complicada, y la zona de parada, más importante, está alrededor, de los 7 dólares, en Polkadot, Dios mío, no sé, no los quiero alarmar, pero es que esto, no se ve bien, vamos con NIR, en gráfico, de 4 horas, vamos a ver, cómo se está comportando, la acción del precio, en gráfico, de 15 minutos, sale, miren, esto, esto nada más, se los tomo, con referencia, en gráfico, de 4 horas, vean el rebote, que estamos esperando, que alcanzara, este HIDE acá, no lo logró, se quedó por debajo, en gráfico de 4 horas, de los 12.95, y lo que les acabo de enseñar, en gráfico de 15 minutos, ustedes lo pueden aplicar, en cualquier temporalidad, no logra hacer, ni siquiera un equal high, al anterior, y esto, viene bajando, esto se desploma, viene una nueva oportunidad, al igual, que en todas las altcoins, para rebotar, aquí en gráfico de 4 horas, voy a trazar, una línea de tendencia, bajista, con respecto a este alto, y este alto, de tal manera, que, el siguiente alto, que tendría que hacer el precio, tendría como un valor máximo, aproximadamente, los 10, con 49, vamos a ver, que tenemos en 10, con 49, déjenme limpiar, un poquito esto, por esta línea de aquí, y esta de acá, voy a quitar, este high, en gráfico de 4 horas, no, mejor lo voy a dejar, me voy a ir a gráfico, de 15 minutos, y vamos a ver, que nos representan, los 10, con 50, a ver, ahí lo tenemos, interesante, aquí están los 10, con 50, ya vieron, toda la zona de liquidez, que tendría que hacer, en gráfico de 15 minutos, near, para cambiar, la estructura del mercado, y considerar, que esto va a continuar, rebotando, no lo ha logrado, en la primera ocasión, la estructura del mercado, es bajista, parece que near, al igual que, las que estamos analizando, finalmente va a perder, este pequeño pool, que tenemos aquí, de los 8,92, y nos vamos a ir, a detener, y esto es porque, bitcoin ya se desplomó, ya se desplomó, a ver, aquí hay un soporte, que no tenemos, que dejar pasar, es importante, está en los 8,37, pero no sé, cómo le vaya a afectar, a near, una caída de bitcoin, a los 26,27 mil dólares, sale, hay dos zonas, que no tenemos, que perder de vista, las voy a marcar, aunque, bit la power, ya no las, ya no las muestra, claramente, con, con las nubes de liquidez, pero miren, esta es la primera, y la última, que, incluso el precio, nos podría dejar, un spike, sería esta, sale, si near cae aquí, es porque bitcoin, está en 26 mil dólares, me voy a pasar, con a, 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 h, contra títer, precio de vainas, listo, vamos a ver, que tenemos en gráfico, de 4 horas, esto, esto no lo habíamos analizado, vaya caída, Dios santo, amigos, esto me voy a quedar, en gráfico, de 15 minutos, sale, o sea, no, no, si lo analizo, en gráfico, de 4 horas, por la estructura, que trae el mercado, ustedes la vieron, en gráfico, de 4 horas, de aquí al próximo jueves, podrían pasar, muchísimas cosas, entonces, mejor me voy a quedar, aquí en gráfico, de 15 minutos, y vamos a evaluar, este doble suelo, que está haciendo, a, CH, en 15 minutos, aquí está el primer toque, sale, el suelo provisional, por el momento, está en los 0.017, aquí está, el segundo toque, ajá, estamos en armonía, al cista, y atención, ahí está, ese es el high, en los 0.0, 0.020, que debemos de romper, pero sí o sí, porque, porque estamos, en un doble suelo, o sea, esto tiene que terminar, de formar un patrón, de W, espero que lo, lo aprecien ahí, a detalle, miren, viene, la primer parte, de la W, aquí está la segunda, esto llega, a esta zona, y finalmente, rompe, hacia los 0.022, así tiene que ser, la estructura, del mercado, por lo tanto, esta zona, es a vigilar, ¿por qué? porque no tenemos volumen, ahí está, no hay volumen, entonces, si esto, se comporta, conforme estamos hablando, que se están comportando, todas las altcoins, en este momento, esa estructura de W, podría dejar atrapado, a muchas personas, que están viendo, el doble suelo, sí, hay un doble suelo, pero la acción del precio, nos está diciendo otra cosa, el volumen, nos está diciendo otra cosa, o sea, la fuerza con la que está rebotando, el precio, me dice, que ve complicado, que pueda romper, esta zona, pero bueno, el rebote, todavía es joven, así es que, hay que prestarle atención, así lo voy a dejar, vigilando, esta, esta, esta condición, yo solamente, operaría esto, de dos maneras, lo operaría en long, lo operaría en long, si, el precio, rompe este nivel, y sería un movimiento, en long, de un 8, 9%, a la amplitud, de este patrón, o lo operaría en short, si se queda por debajo, de esta nube azul, si no logra romper, esta línea de tendencia bajista, que les acabo de dibujar, y esto es para venir, a romper este nivel, incluso le podríamos sacar, más provecho, ¿a dónde vamos a ir? no tengo idea amigos, no tengo idea, pero seguramente, si le van a poder sacar, más del 10%, tan solo, la amplitud, que existe, de aquí, a este high, a ver, ahí está, y si esto, yo lo proyecto, por debajo, de la nube de liquidez, que tenemos ahí, el siguiente, el siguiente punto, de parada, que debería de tener, sería, los 0.0, con 15, recuerden, que hay una parada, al 50% de esto, que vendría a ser, como nuestro trading range, y eso debería estar, aproximadamente, en los 0.016, más o menos, vámonos con Bet, ahora, y me paso con ustedes, al chat, y vámonos, con esos likes traders, apóyennos, con esa, información, ok, lo ven claro, ¿no? rebote, rebote, ¿hasta dónde nos lleva, el rebote, de, V-Chain? ¿hasta dónde nos lleva, el rebote de V-Chain? déjenme borrar esto, no, no amigos, mejor, ¿qué les parece, si vemos, hasta dónde podría caer, V-Chain? vamos a mantener, esta línea, de tendencia bajista, en gráfico de 15 minutos, mientras esté, por debajo de esa línea, entonces, consideramos, el movimiento, en short, a romper, esta zona de aquí, los 0.036, es una zona vigilar, y por supuesto, la zona del train range, en 15 minutos, que hace convergencia, en este momento, con esa línea de tendencia, que tenemos ahí, es otra zona, a vigilar, mientras estemos, por debajo de este punto, somos bajistas, en el momento, que rompamos, y haga esto, seguimos con el rebote, pero mientras, no, ajá, hasta, en caso de, que esta estructura, siga, hasta donde va a llegar, V-Chain, uff, les digo, que las altcoins, se van a poner, pero en un descuentazo, a muchos, les va a dar, la oportunidad, de comprar, ya lo veíamos, en el total, market cap, queda mucho, todavía para bajar, al dólar, le queda mucho, para subir, y a Bitcoin, tiene un largo recorrido, de bajadas, y rompe los 30 mil dólares, lo esperamos aquí, ahí está, aproximadamente, la zona, de los 0.033, en promedio, paso con ustedes, al chat, para seguirlo leyendo, wow, cuantos comentarios, este, un placer Jesús, gracias Vico, por esos likes, Luna, ya lo analizamos a Luna, de hecho fue la primera, después de Bitcoin, fue la primera, así que te invito, a que te regreses, en el streaming, a TRX, a ver, vamos a revisar, que tenemos en TRX, ojalá me puedan pasar, alguna, que traiga un patrón diferente, valdría la pena, analizarlo, se dan cuenta, la estructura del mercado, es, es muy idéntica, listo, como TRX, por ejemplo, que si trae, una estructura diferente, y que vamos a evaluar ahorita, miren, esto, esto lo compartimos, en el streaming anterior, estuvimos hablando de ello, déjenme, hago el dibujo, desde cero, a ver, voy a activar, el pullback, perdón, porque quiero ver, en qué zona, está el precio, si ya perdimos el pullback, en gráfico de cuatro horas, o todavía no lo perdemos, ya, ya, ya lo estamos perdiendo, ok, a ver, eh, hay una zona, aquí, de, convergencia, de cierre de velas, ahí la tenemos, cada vez que el precio rompía acá, había mechas, que cerraban por debajo, de este nivel, que está en promedio, en los 0.086, esto que vemos aquí, fue una falsa ruptura, que finalmente, termina regresándonos, por debajo de esta zona, y ahí nos alerta, porque esto es un patrón, de regresión, no, así totalmente, no hay para dónde buscarlo, les comenté, que el primer soporte, naturalmente, como siempre lo consideramos, es la zona, donde está ahí el mercado, ahí converge, en este momento, el pullback, en gráfico de cuatro horas, y el trading range, desgraciadamente, amigos, no creo que aguante, porque, porque el movimiento bajista, en gráfico de cuatro horas, apenas comienza, y parece ser, que va a ir a buscar, el pullback de gráfico diario, que está un poquito más abajo, en estos momentos, el pullback de gráfico diario, está en los 0.068, ahí, estaría esperando, como otro soporte importante, el precio, y hasta que llegue ahí, vemos qué hace, ahí lo estoy poniendo, ese es el pullback, de gráfico diario, me voy a pasar, a gráfico de cuatro horas, y quiero que vean, en gráfico de cuatro horas, la bajada, que le tocaría, a TRX, hasta llegar aquí, a los 0.068 promedio, vean como anteriormente, fue resistencia, resistencia, aquí vino a ser soporte, que impulsó el precio, hasta esta zona alta, y ahora amigos, vendrá a ser nuevamente soporte, vamos a ver si aguanta, sale ya la acción del precio, quiero que le pongan, mucha atención, en gráfico de cuatro horas, porque ya nos viene haciendo, altos, cada vez más bajos, este con respecto a este, así es que, la estructura ahí, es bajista, que más está por acá, que, 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 dice, ya compré bitcoin, en 31 mil dólares, a ver qué pasa mañana, recuerden amigos, que, 31 mil 74, bajando, recuerden que, si nosotros dividimos, nuestro capital, hay personas nuevas, en el streaming, así es que, denme un segundo, para explicar esto, si nosotros dividimos, nuestro capital, si asignamos un capital, para invertir en bitcoin, y, lo dividimos, en tres partes iguales, repito, en tres partes iguales, entonces, tenemos tres oportunidades, para comprar bitcoin, en esta caída, promediar, estén pendientes mañana, les voy a compartir, un video, traders, de los bots, de kucoin, mañana, estén pendientes, porque mañana, publico el video, de los bots de kucoin, son una maravilla, ahora, ahora sí, hasta, a mí me encantaron, me sorprendieron, por todo lo que se puede hacer, son una maravilla, los bots de kucoin, ahí les doy la premisa, de una vez, ahorita, y es que, en uno de los bots, se puede hacer, justamente, lo que les voy a explicar, ahorita, pero de forma automática, si nosotros, asignamos un capital, para invertir en bitcoin, y ese capital, lo dividimos, en tres partes iguales, entonces, tenemos tres oportunidades, para ir comprando, en la bajada, y promediar nuestro precio de entrada, justamente, en este momento, estamos en la zona de compra uno, que comprende, los 30, a los 33 mil dólares, al perder eso, estaríamos llegando, a la zona de compra número dos, que está entre los 24, y los 26 mil dólares, por el momento, ahí voy a dejar, la siguiente compra, porque ya, la tercera, pues ya estamos hablando, de los 17, hasta los 19 mil dólares, pero nadie sabe, si vamos a llegar ahí, como somos traders, vamos efectuando, esto por zonas, esto amigos, en función, a esto que están viendo, aquí en pantalla, en bitcoin, sale, que es, el canal logarítmico, en el que se, viene moviendo bitcoin, desde que surgió, sobre todo, estudiando, las rupturas, que han formado aletas, ajá, aquí tuvimos una, una ruptura alcista, que formó una aleta, hasta los 20 mil dólares, a finales de 2017, 2018, y ahora estamos rompiendo, estamos haciendo, este mismo patrón, pero al revés, en gráfico semanal, en bitcoin rompiendo, el límite inferior, de esta, de este canal parabólico, donde estamos proyectando, que el final, de esa aleta, como lo hizo aquí, llegue, hasta aproximadamente, los 18, 19 mil dólares, antes, de rebotar, y regresar a la zona, de equilibrio, que estaría, al 50% de este canal, y esto ya estaríamos hablando, de arriba de los 100 mil dólares, pero bueno, eso seguramente, se va a ver el siguiente año, no hay que adelantarnos, vámonos por zonas, pero, pero, ahorita que comentaban, de los 31 mil dólares, que compraron 31 mil dólares, ahí está la primera zona de compra, HNT y ETC, dice, se fueron, al subterráneo, a ver, vamos a ver a HNT, HNT contra USDT, a ver, que tenemos por acá, gráfico de, vamos a verlo, en gráfico de 15 minutos, dejen activo, Bidla Power, listo, a ver amigos, 15 minutos, pues no se ve bien, sale ya para que, o sea, para que me detengo aquí, es la misma estructura, que hemos estado analizando, en todo el streaming, si rompemos, este nivel que tenemos aquí, que es el low, está en los 10 con 73, más bien, hasta donde podemos pararnos, y es que esto, ya lo voy a ver en gráfico diario, porque el romper eso, implicaría que Bitcoin, pues se está desplomando, en este momento amigos, Bitcoin ha estado bajando, mientras estamos en el streaming, arrancamos el streaming, creo que con 31 mil 200 dólares, y en este momento, estamos en los 30 mil 950 dólares, los ha estado bajando, no tiene la fuerza para subir, si ustedes traders, combinan, la fuerza del volumen, o sea, si vaya, la fuerza del impulso, con el volumen, y la acción del precio, van a, a tener, un punto a favor, en sus análisis, porque se van a dar cuenta, que son más acertados, recuerden que no somos adivinos, muchos, muchos, muchos confunden, sale, a nosotros los analistas, con adivinos, ajá, y no somos adivinos, sino que, tomamos la data, de diferentes formas, y, la plasmamos, en una gráfica, para entender, lo que tiene mayor probabilidad, de que pase, nada más, pero no, no somos adivinos, este, esto se mueve, en términos de probabilidad, entonces, si HNT, pierde ese nivel, de los 11 con 70, finalmente, vikingos, aquí está, vean nada más, esta zona de aquí, pero es que está, en los 9, ahí está la zona de spikes, mira, me remonto, hasta marzo, del año 2021, abril del 2021, mayo, junio, julio, y vendrá a ser, nuevamente, mayo, ahí, tocar los 9,52, atención, con lo que platicamos, en bitcoin, ya los 30 mil dólares, ya están muy fracturados, continúa siendo un soporte fuerte, pero ya está fracturado, vean, lo que está pasando, con HNT, cuántas fracturas, lleva este pool de liquidez, o sea, se va a detener ahí, pero, no sé si lo va a aguantar, y qué más me pidieron, ETC, ETC, por acá, ANC, ANC, vámonos con, dice Christian, ANC, y por acá, DYDX, a ver, ¿qué tenemos aquí con ETC? ¿cuántas personas estamos sacando el streaming, el día de hoy? ¡Wow! casi 300, 300, casi 300 personas, excelente, vamos a pumpear esos likes, porque sirven de información, muy muy importante, contenido muy importante, aquí en Bitcoin Latinoamérica, tenemos una misión traders, y es, transformarlos en unos traders profesionales, así es que, vamos a echarle ganas entre todos, porque entre todos, esto es posible, Dios, pero, pero, que esto está calcado, ¿qué? ahí está amigos, ¿sale? 15 minutos, ETC, ya está, perdí la de esta, vámonos con otra, a ver, así, stop loss bien ajustadito, por encima de la línea de tendencia, take profit, hasta la nube de liquidez, en gráfico de 15 minutos, 2.6% de stop loss, contra 7.63% de ganancia, así más o menos, ajá, si nos rompe esta línea de tendencia, es porque va a ser otra cosa, el pool más importante, que tiene que romper, como estructura, para hacer un nuevo high, y cambiar esta micro tendencia, en gráfico de 5 minutos, que todavía es bajista, tiene que romper, aquí los 25 dólares, 25.50 promedio, ¿dónde está el chat? acá está, ¿qué más? D, Y, D, X, D, Y, D, X, D, Y, D, X, 15 minutos, a ver, D, Y, D, X, ya también está perdiendo el impulso, al cista, iba a dibujar una línea, pero miren, aquí, yo creo que el, que el pullback, el pullback nos va mostrando bien el camino, o sea, cada vez el pullback viene bajando, y nos viene haciendo altos, cada vez más bajos, desde acá, vean, esto fue el 10 de mayo, ah, pues fue hoy, perdón, esto es en 15 minutos, eh, vean este con respecto aquí, este de acá, y ahora este, ¿sale? Entonces, esto es un movimiento, bajista, y va a continuar, si no se detienen 2.56, ¿dónde está el siguiente pull en Bitcoiners, en, en, en Villa, Villa Power? A ver, que alguien me diga, ¿dónde se va a detener si rompe esa zona, traders? A ver, se los, se los dejo a, a, en la tarea, compártemelo por Telegram, por favor, ANC, contra WSDT, oye, el chat se detuvo, ¿qué le pasó al chat? Ah, sí, falta Shiba, dice Pedro, el chat se me había detenido, ya vean que no escribían, pero creo que se detuvo, Shiba, vámonos con Shiba, no, ¿en serio? guau, esto no lo había visto, no, ¿qué le pasó a esto, traders? ¿alguien tiene información, nada más cayó, porque cayó Bitcoin, o hay un fundamental? ¿no lo había visto, traders, eh? A ver aquí en el chat, si me pueden decir, ¿qué pasó con, con ANC? ¡Qué locura! Oigan, ¿cuánto cayó esto? 78%, a ver, esto es de muy alto riesgo, pero les va un tip, pongan la atención, en la, en las caídas que va a haber, de Bitcoin y de las altcoins, en los próximos días, pongan la atención, a las altcoins que caigan más, en porcentaje, o sea, que tengan más porcentaje de pérdida, porque también van a ser las que van a tener, una mejor recuperación, ajá, entonces, vean la caída que tuvo esto, me voy a pasar a gráfico de 15 minutos, y no me atrevo, a estudiar esto en gráfico, de 4 horas, yo no sé qué vaya a pasar, no sé si hay algún fundamental aquí importante, o algo que esté pasando, pero, eh, cuidado con, así lo voy a poner, ¿vale? para, para, para no, para no hacerlo tan, tan pequeñito, cuidado con ese rango que se está formando, y que va a continuar, con una pérdida de volumen, estamos viendo como el volumen está descendiendo, se está curveando, y por la parte baja, tenemos una desarmonía de ciclos, en este momento en vivo, se puede amonizar más adelante al alza, sí, pero en este momento hay desarmonía, la pérdida de volumen, con la desarmonía de ciclos, va a generar que esto siga en rango, y eso no es bueno, eso no es bueno porque, es un patrón que ya estudiamos en el streaming anterior, ahí está el resumen en Twitter, si el precio hace un rango, mientras el MACD viene subiendo, esto es una oportunidad para montarnos al movimiento en short, sin embargo yo no sé a dónde vaya a caer, yo no sé a dónde vaya, yo no sé qué le pasó a ese, a Kia ANC, Edgardo, un fuerte abrazo, Dios mío, muchísimas gracias, no, 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 pues bueno, la verdad es que lo hago con mucho cariño, yo creo que se nota, digo, no solamente aquí en YouTube, ustedes, no me van a dejar mentir, bueno, ustedes me escriben en forma privada, en Telegram, y este, luego ya me quieren desconectar el internet, traders, ya me quieren divorciar, casi ya, ya me la pusieron, o tus amiguitos del trading o yo, así es que, traders, cuando me, cuando me corran de la casa, espero que me acepten ahí en su, en sus hogares, porque, porque bueno, ustedes lo han visto que también estoy con ustedes mucho en Telegram, apoyándolos ahí de forma privada, tratando de darles la mejor ayuda que puedo, así es que, lo hago con muchísimo cariño, gracias Edgardo, un fuerte abrazo por ese apoyo, dice Julio, que se va a activar, me estás preguntando, que si se va a activar un evento de scalping en live, pues, pues lo programamos, ¿por qué no? lo programamos, me gusta, me gusta, con topacio de scalping agresivo en un minuto, bueno, me gusta, me gusta, ahora le vamos a programarlo, digo, a veces es complicado, hemos tenido ahí algunos proyectos que queremos lanzar haciendo scalping, pero es complicado, porque, pues el mercado a veces está, pues como que quiere y como que no, no hay mucho volumen, entonces, pues algo que se puede dar en 30 minutos, pues pueden pasar 3, 4 horas y no se da, aunque lo estemos haciendo en un minuto, es complicado, pero bueno, vamos a hacer algo Julio, me late, nos ponemos de acuerdo por Telegram, y ahí le damos, no, 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 que no vean eso, porque ahorita me quitan el internet, y para qué quieres, ya no termino de analizar el mercado, vámonos, traders con, después de ANC, que no sé qué rayos está pasando, pero presten la atención al rango en las próximas horas, vámonos con Shiba, a ver qué tenemos en Shiba, primero, primero vamos a ver la caída, porque bueno, esto sí, sí le afectó Bitcoin, pero tremendamente, ajá, bueno, no, ni tanto, todavía no está para llorar, todavía no está para llorar, tal vez se ponga para llorar, porque bueno, vean la armonía que traemos entre gráfico diario y gráfico semanal, apenas está comenzando, y esto, pues, pues no es bueno para Shiba, en esta estructura, bajista que tenemos, todavía desde la zona que compramos, ¿recuerdan? les dije, tómenle un screenshot, porque esto lo van a hacer en un NFT, compramos aquí, en la zona de los 0.60600, o sea, estamos muy arriba de la zona de compra, pero, pero va a caer fuerte Shiba, por esta armonía que tenemos aquí, incluso el rebote que ya se debería de estar dando, porque hay una, una sobreventa, en gráfico de 4 horas y gráfico diario, vean, vean, vean esto, miren, esto está excelente, vean, cómo el MACD en gráfico de 4 horas, rompe la señal, va al sista, y vean lo que hace aquí el precio, sube y baja, esta bajada no tendría que haber sido así, en esas condiciones, porque entonces los ciclos empiezan como a tambalearse, hace cosas raras, y la estructura del mercado en 4 horas también se mantiene bajista, vamos a pasar al gráfico de 15 minutos, y yo creo que la información es muy, pero muy similar, si, es muy similar a lo que hemos estado platicando, de las, del resto de las criptomonedas, solamente que aquí no voy a dibujar el high, que tiene que romper, tal vez lo te puedo, podría ser un poquito más pequeño, porque esto es una zona en gráfico diario, pero en gráfico de 15 minutos, el máximo llega hasta los 0.40, 1912, ¿vale? toda esta zona que tenemos aquí azul, mientras el precio de Shiba se mantenga por debajo de esto, se está preparando para venir a buscar un doble suelo, en los 0.40, 1,359, de hecho, creo que el rebote de Shiba, a diferencia de Bitcoin, estuvo bueno, bueno, Bitcoin nos dio un 10%, sí, pero Shiba nos dio un 31% de rebote, o sea, lo mismo que rebotó Bitcoin ayer, más bien la misma estructura del mercado, Shiba rebotó un 31%, muy bueno, y ahora las condiciones del mercado son exactamente las mismas que tenemos en el resto de las altcoins que estamos platicando, sale bajo estas condiciones, así, listo, 15 minutos, traders, este, ¿qué más, qué más tenemos por acá? Audio, por acá me están pidiendo, Matic, vamos a Audio y Matic, Audio y Matic, bueno, Audio se está adelantando un poquito, a lo que le estaba platicando de Shiba, Shiba va un poquito más retrasado, estamos a un, a un 7, no menos, perdón, 5, 5.7% de este low, que ahí es donde tenemos que vigilar, qué hace el precio, si rompe o rebota con fuerza, no creo que rebote con mucha fuerza y les voy a decir por qué, más bien yo creo que se está preparando para romper, si hubiera rebotado con fuerza esta zona de aquí, que hace convergencia con la apertura y cierre de estas velas que tenemos acá, ya nos hubiera roto este pullback, y vemos que la fuerza con la que está rebotando en esta zona cada vez es menor, porque por la misma teoría que les estaba explicando al principio de este streaming, si estás llegando apenas a este streaming, regrésate y ve lo que te estaba explicando de Bitcoin, cada vez que el precio baja y testea un pull, se come la liquidez y cada vez la liquidez es menor para que el precio rebote, entonces, aquí rebotó con mucha fuerza, porque era un pull importante, pero aquí ya rebotó menos, con menos fuerza, y en la siguiente que viene, seguramente ni va a rebotar, seguramente se va a ranguear y va a perder. Si lo queremos ver muy, pero muy, pero muy así exacto, voy a trazar una línea de tendencia ahí en audio alcista, que en este momento nos está formando esta estructura del precio, en el momento en que se rompan los 0.59, ahí nos va a dar la pauta para continuar este movimiento, hasta dónde se va a parar audio, esto sí ya lo veo entre gráfico de 4 horas y gráfico diario, porque, porque, o sea, perder esa zona, miren, si se dan cuenta, algo de lo que estamos hablando muy importante en este streaming, al igual que Bitcoin, todas las altos están en un soporte muy importante, y de perderlo, entonces, estaríamos cayendo fuerte, Bitcoin amigos, bajando 30,883, 30,880, sigue bajando Bitcoin, mientras estamos haciendo el streaming, no tiene fuerza para rebotar en los 30,000, y si no tiene fuerza para rebotar como nosotros queremos, o sea, qué rebote estamos esperando en Bitcoin, estamos esperando que nos recupere la zona de los 35, 39,000 dólares, y si no tiene la fuerza para hacerlo desde los 30,000, entonces, bajará a buscar la liquidez a 26, 27, y a partir de ahí, si podríamos ver ese rebote, pues bueno, 0.51, ahí estaría la siguiente parada en audio, y que me pidieron, audio, 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 y, no sé, Silvana, si vuelva a la paridad, la verdad es que, la situación está muy complicada, por ahí hablan de una estafa, no lo sé, pero la verdad es que, históricamente no ha sido la única vez que ha perdido la paridad, sale, este estado coin, históricamente, anteriormente también hemos visto pérdida, y lo han estabilizado, sin embargo, la caída de que tuvimos ahora, fue impresionante, o sea, fue históricamente la más grande, prácticamente, Terra vendió todos sus bitcoins, para mantener la paridad a un dólar, y no lo ha logrado todavía, no sé, Matic, sí, voy con Matic, estamos llegando al final de este streaming, no me había dado cuenta de la hora, este, no puede ser, vean en dónde está Matic, traders, el famosísimo techo redondeado del apocalipsis maya, lo están viendo ahí en pantalla, para los traders que no lo conozcan, se los presento, esto, pero, ¿en qué lo dibujé? creo que lo dibujé, en semanal, bueno, vamos a dejarlo aquí, en gráfico diario, esto que están viendo aquí en pantalla, es el terror, de los traders, no está bien dibujado, porque creo que lo dibujé en semanal, pero, me llamó la atención, ahí está en logarítmico, ¿sabes esto? Ahí está, ahí está más o menos, ¿sale? Este es el terror de los traders, porque ahí pueden ver cómo se va comportando, los, la acción del precio, haciendo altos cada vez más bajos, que los anteriores, Matic, está en una zona de soporte clave, al igual que todas las criptomonedas, ajá, debería de rebotar, debería de tener fuerza para rebotar ahí, y ya tenemos marcado el siguiente pool, en caso de perder, yo creo que si Matic, pierde la zona de los, ochenta, no, de los cero punto setenta y siete, porque ahorita está en cero punto ochenta y siete, ya tengo marcada aquí la zona, los cero punto treinta y ocho, ¿creen que llegue? ¿creen que Matic llegue a cero punto treinta y ocho? Es un, es una zona de liquidez, incluso más importante que la anterior, quiero aclarar eso, me voy a pasar a gráfico de quince minutos, y voy a ver qué estructura está haciendo el mercado, en quince minutos, para ver si está replicando el patrón, esto definitivamente nos va a permitir entender, si, tiene las mismas probabilidades, que el resto de las algo es de caer, romper ese pool y desplomarse, ¿qué les digo amigos? Miren en quince minutos, miren cómo hemos estado, llevando el análisis, en gráfico de cuatro horas, para entender el macro, para entender en dónde están los siguientes pools de liquidez, por la parte baja, en caso de que se desplomen los soportes tan importantes en los que están, y cómo hemos estado en gráfico de quince minutos, estudiando a detalle, la acción del precio, para ver lo que va a pasar entre las próximas horas, terminando el streaming y mañana, zonas de referencia que nos permiten operar movimientos en long y en short, incluso si no te has adentrado a futuros, porque un movimiento en long, en spot, lo puedes tomar muy, de extraordinaria forma, y de manera temprana en gráfico de quince minutos, e ir alargando ese trail en spot en gráfico de una hora y cuatro horas, sale, pero la temporalidad de quince minutos, es una temporalidad bastante temprana, para entrar en un movimiento en spot, entonces esta información, yo creo que ya la vamos a estar haciendo así, en los próximos streamings, claro que si les gusta, porque al final estos streamings son para ustedes, pero pues creo que les podría proporcionar información más certera, más importante en las próximas horas de que terminamos el streaming, entonces bueno, ahí está, mismo patrón amigos, tenemos las mismas condiciones, para caer, para caer, no Julio, en este momento, Julio me hace una pregunta muy importante, que cuál es de las alts, tiene mejores condiciones para entrar en spot en este momento, en este momento, ninguna altcoin, que hemos estudiado en este streaming, necesitaría buscar algún patrón de una, que se esté moviendo totalmente diferente, les he compartido información importante, de los top, de los top ganadores, en exchange como un hobby, les acabo de compartir apenas hace dos días, en KuCoin, que también tiene su top de ganadores, tenemos a Binance, también que tiene top de ganadores, y necesitaríamos estudiar uno de esos patrones, porque lo que trae el mercado actual, que es totalmente una estructura bajista, para el mercado spot, nos la va a poner muy complicada en este momento, ¿sale? No en spot, lo mejor es agarrarnos los movimientos, en scalping, rápido, entrada y salida, porque esto no se va a poner bueno, Jorge dice, por alguna razón, no puedo unirme a los grupos de Telegram, ah, que curioso, a ver, te los comparto por aquí, se los comparto, no sé qué está pasando, voy a checar eso, ah, pero ahorita se los van a pasar, ahí les van a compartir, aquí en el chat, ahorita se los van a compartir, el grupo de Telegram, el chat público, el grupo privado, y voy a revisar, no sé Telegram por qué hace eso, acá actualiza las ligas, pero como que pasa tiempo, y ya no me permite que agregarse, no sé por qué, sinceramente, gracias Álvaro, gracias, gracias, agradezco, agradezco, agradezco tus comentarios, te mando un fuerte abrazo, este, amigos, voy a analizar dos más, porque ya nos vamos, por acá me están pidiendo, EFI, EFI, en cuatro horas y diario, a ver, vamos a ver qué tenemos en EFI, eso nunca lo hemos visto, es EFI así, EFI, sí, ahora vamos a ver un OKEX, EFI en gráfico de cuatro horas, bueno, no, no, creo que no cambia nada, ¿no? Ok, no cambia absolutamente nada, de lo que hemos estado hablando en el streaming, a evaluar, el próximo, rebote, ¿sale? resultado de este doble suelo que tenemos en gráfico de 15 minutos, ahí está perfectamente marcado el doble suelo, me parece en este momento, que la estructura del mercado es la misma, primer rebote con mucha fuerza, segunda rebote con menos fuerza, cuando debería de ser con mayor fuerza, el pullback, finalmente viene comprimiendo el precio a la baja, formándonos por acción del precio, altos cada vez más bajos, y esto podría continuar así finalmente para romper esto, como hemos visto en el streaming de hoy, esta estructura que estamos viendo en la mayoría de las altcoins, está haciendo una trampa, una trampa para que se monten en long, tal vez dejándolos atrapados, por eso coloquen bien su stop loss, 30,900 dólares en Bitcoin, seguimos en la zona de los 30,000, entonces bueno, finalmente seguimos evaluando el rebote, porque estamos en rebote, pero miren, ya como, vean, miren, vean como el MACD pierde fuerza aquí, aquí tiene la posibilidad de venir a tocar la señal, y volver a subir, esto le daría otro impulsito al precio, todas están en el mismo patrón, y seguir así, pero vean la vulnerabilidad que tenemos, porque si esto viene, y cruza la señal de esta manera, y se pone en rojo, vean por la parte de atrás, esta nube roja que tenemos, en la temporalidad armónica superior, esto haría que, se colocaran las flechitas en rojo, que tenemos por la parte de abajo, y comenzara, una armonía bajista, que finalmente, terminaría rompiendo, esto a la baja, vale, entonces hay que tener ahí cuidado, y finalmente, Zil, Zil en 15 minutos, dice Ulises, fue la última que leí, Zil, vamos a ver, Zil en 15 minutos, listo, ahí estoy, Zil en 15 minutos, ¿para dónde vamos? Zil, a ver, a ver, díganme, ¿para dónde rompe esto, vikingos? Bueno, no lo voy a hacer tan grande, miren, aquí, me voy a centrar en esta parte, voy a colocar una línea de tendencia, considerando todos los high, que son inferiores, y por la parte baja, voy a considerar este low, y este low que tenemos aquí, ¿sale? precio comprimiéndose en Zilica, justamente en la zona del trading range, 15 minutos, zona que de entrada, para las personas que ya tienen más tiempo aquí conmigo, saben que no se opera, porque es una zona de liquidación, sobre todo cuando el volumen viene descendiendo, y cuando tenemos desarmonía en los ciclos, esto, va a romper, hacia un lado, vikingos, este mismo patrón, que estamos viendo en Zilica, se los compartí el día de ayer, ahí en Telegram con Bitcoin, y les dije, que comiencen las apuestas, ¿para dónde rompe? ¿y para dónde creen que rompió? fue cuando Bitcoin se fue, a los 29 mil 700 dólares, ¿por qué? porque traemos previamente, una estructura bajista del mercado, una zona de redistribución, y después vuelve a caer, en este momento, a pesar de que, ahí justamente donde está, tiene el 50% de probabilidad, de que rompa hacia arriba, o que rompa hacia abajo, por la estructura previa del mercado, y lo que hemos analizado, yo le daría mayor probabilidad, de que rompa a la baja, pero de entrada ahí, cuidado, porque no se opera, amigos, Dios mío, el pilón, el pilón, el pilón, claro que sí, el pilón, vamos a ver a MKR, MKR, vamos a ver qué tenemos en MKR, en qué temporalidad, pero miren, MKR está diferente, a ver, pero creo que no por mucho, lo que pasa, que creo que MKR, sí está reaccionando al rebote, miren, MKR amigos, lleva un rebote, de un 20%, maravilloso, es un rebote, no pierden de vista, que la microtendencia, en gráfico diario, continúa siendo bajista, y yo creo que este pullback, que se ve en color rojo, espantoso, nos marca, la pauta, nos marca el camino, cada vez que históricamente, el precio ha acercado al pullback, ha sido para caer, miren, para caer, para caer, ya ven, pero el rebote alcista, todavía sigue, me voy a pasar a 15 minutos, y desde aquí, vi la diferencia, qué bueno, que vamos a cerrar con esto, traders, a ver, para todos los que están aquí, conmigo, todavía, qué bueno, que me lo compartieron, porque, estábamos aquí, era este nivel de acá, a ver, miren, qué bueno que lo vimos, lo que hemos estado platicando, en todo esto, era, que todos tienen, la misma estructura, que les estoy presentando aquí, no han logrado hacer, un high, mayor, a este anterior, y MKR, ya lo logró, hubo una manipulación, de mercado aquí, pero recuperó con fuerza, y mantiene por encima, de esta zona, por acción del precio, tenemos que considerar, que mientras se mantenga, sobre, los 12 dólares, esto es alcista, así lo tenemos que considerar, porque ya estamos haciendo, un high, más alto, que el anterior, esto es pura acción del precio, entonces, esto, en teoría, tenemos que considerarlo así, así, miren, el mismo pullback, nos va marcando, el caminito, nos va marcando dirección, en esto, ahora, ah, miren, de hecho, creo que la clave, esto va a buscar, el pullback, y el pullback, ahí lo estoy poniendo, me voy a pasar al gráfico, de 15 minutos, está ahí, vean, cuidado con esta zona azul, esto está en los tres, les dije 12, no, perdón, a ver, 1205, ya no veo, traders, 1205, está, el pull, que mientras el precio se mantenga, por encima de 1205, se considera alcista, pero, atención, porque, el pullback, de gráfico de cuatro horas, está, no, perdón, gráfico diario, está en, 1300, 1310, por lo tanto, representa una zona de resistencia, muy importante, desde donde estamos ahorita, hasta acá, todavía es un 5, 6%, que, MKR podría subir, ajá, y, ahí, cuidado, me decían que estaban en short, estaban en short, ok, perfecto, entonces, toda esta zona, es una zona donde se puede estar moviendo el precio, la misma condición, ya rompió el primer pull, pero si no rompe el segundo, a partir de aquí, podría haber una manipulación del precio, junto con Bitcoin, y esto se desploma, ¿sale? Ahí para las consideraciones en short, nada más que si ya llegamos, si rompemos los 1310, ya mejor, ya no aguanten ese short, porque, entonces, las cosas se van a poner, bastante complicadas, ¿sale? Ahí vamos a mantener el precio, ¿cuál sería la otra, la otra condicionante? Que, el precio, a pesar de la estructura alcista que tiene, y de que tiene mayor probabilidad de hacer eso, baje, o sea, pierda esto finalmente, y esto, esto ustedes saben, mientras el precio se vuelva a mantener por debajo de 1205, 1210, eso es bajista, ¿sale? Ahí está en una zona bastante complicada, mayor probabilidad de que continúe subiendo, pero el mercado está bastante manipulado por Bitcoin, ¿sale traders? Así es que, Dios mío, traders, Dios mío, ahora sí nos aventamos un buen análisis de criptomonedas, a pesar de que muchas tienen el mismo patrón, me gustó, me gustó, me gustó, como lo estuvimos analizando entre gráfico de 4 horas y gráfico diario, ¿qué está pasando con Bitcoin en este momento? Bueno, ¿para qué lo veo aquí? Si lo puedo ver acá para cerrar este streaming, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin en gráfica de 15 minutos, 38, no, 38, ojalá 38 mil, no, 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 trader, necesito un pulque o me excedí de pulques, yo no sé, y eso que todavía no es mi cumpleaños, a ver, 30, 30 mil 860, prácticamente arrancamos el streaming, como por aquí, ¿no? 31 mil 300, bueno, hemos estado bajando, creo que tenemos en este momento altas probabilidades de buscar un doble suelo, aquí como muchas ya se adelantaron al patrón, vamos a darle seguimiento en Telegram, ¿sale? ¿Ya les compartieron en Telegram? Excelente, ¿ya tienen el canal de Telegram? Ahí están los dos, de todos modos, me encuentran, se los voy a poner aquí, ¿sale? por cualquier cosa que ustedes necesiten, me pueden encontrar como BitCoiners Lab, así, así me encuentran en Telegram, me pueden escribir de forma privada, ya si no pueden accesar a los grupos, por ahí les comparto las ligas, amigos, no, gracias a ustedes, Dios, es un verdadero placer poder compartir estos streaming con ustedes, seguimos en Telegram, dándole seguimiento a la acción del precio, por supuesto, tradeando, y beneficiándonos de los próximos movimientos que vienen en el mercado, descansen amigos, pasen una excelente noche, gracias por haberme acompañado esta noche en este stream, les mando un fuerte abrazo, y que jamás se les olvide, let's go to the moon, gracias a ustedes, Let's go to the moon, Gracias.